Un amor sano, como el árbol florece y la vida perdura, que para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano. Ábrete el corazón, ábrete el sentimiento, ábrete el rendimiento, deja un lado la razón y deja brillar el sol. Escondido en tu interior. Un momento, voy a sacar a todos. A Tony le da ganas de salir cuando yo voy a hacer el video. ¿A ustedes les pasa que cuando van a hacer algo, el perro es... Tony, ¿usted por qué no le da ganas de salir cuando yo voy a hacer el video? ¿Cómo les parece, Tony? ¿A quién le pasa algo parecido? ¿Qué tiene? Ok, voy a hacer el video, Tony. Hola. Es que, Tony, hola, buenos días, Adri. Hola, mi Silvia Bella, ¿cómo estás? A Tony le da... Miren a Tony. Diga, salude. Salude a Adriana y salude a Silvia. Dígales, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy, que es que me dan ganas de salir cuando ella va a hacer el video. ¡Ah, no! No, señor, déjeme hacer el video. ¿Ve? El perro me está hablando, pero no le voy a hacer caso al perro. No, voy a hacer el video, Tony. Adriana, vos sabes que Tony me manda, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, sí, sí, súper querida. Ay, Dios mío. Ay, como todo un niño he consentido. Ay, sí, Silvia. Él, a las once que yo me estoy organizando, él empieza a ladrar, él quiere salir, llama la atención para que yo me atrase en el video. Ay, marido. Y no viste cómo me estaba ladrando. ¿Cómo te ha lidido? Bueno, a mí me encanta el tema que tengo hoy. Es un tema que me gusta mucho porque aquí en el libro es que me encanta porque poder escribir y poder volver a leer y darme cuenta de que hay muchas cosas que yo digo que no hago. Y ese de eres de los que habla el triple y trabaja el doble, a veces me sucede mucho. Y quisiera que hoy habláramos de eso, de este tema. La frase está dentro de las 72 afirmaciones para expandir la visión. Entonces, vamos a, aquí dice, piensa el triple, trabaja el doble y habla la mitad. Pero hoy quiero realmente, primero, lo que yo quiero hacer con este libro y lo que quiero hacer con lo que yo estoy haciendo realmente es crear conciencia, es darme cuenta de que para que todo sea posible, yo, María Inmeda Cardona, tengo que poner de mi parte. Para que Silvia Maldonado sea para ella todo posible, tienes que poner de tu parte. Para que Adriana pueda hacer todo posible, tiene que poner de su parte. ¿Y cómo se pone uno de su parte? O sea, ¿cómo hago yo para yo ser mi aliada? Deben un segundito que es que tengo aquí. Oh, my God. Ustedes no saben que es que esto, esto me afana. Vamos. Esto me afana, me afana, me afana. Ok. Aquí voy a ver los que tengo dos, dos. Aquí estoy contestando. Estoy aquí. Y quiero concentrarme, por favor. Le voy a pedir a Dios que me dé iluminación y que me dé sabiduría porque... No es fácil esta parte. Y esta es una palabra que estoy diciendo. No es fácil. Mira, lo dije. Lo dije. Y si yo digo no es fácil, entonces, ¿cómo va a ser todo posible para mí si yo estoy expresando palabras y diciendo no es fácil? Es que el perro no me deja. Oye, otra cosa. El perro no me deja. ¿Cómo le parece? Yo me dejo mandarte el perro. ¿Quién de ustedes se deja mandarte el perro? Es que estos hijos no me dejan. Es que mi esposo no me deja. Es que mi marido no me deja. Es que mi novio no me deja. Es que mis hijos, es que mi papi, es que mi mami, es que el mundo no me deja. Y a veces hablamos y no nos damos cuenta. Entonces, ¿yo qué te quiero invitar hoy? Te quiero invitar a que dejemos de hablar el triple y cuando crear conciencia de cómo yo hablo. Si miras el video, para empezar este video, todo lo que hable, que yo lo dije, que fue inconsciente, yo no lo dije conscientemente, porque si lo hubiera dicho conscientemente, pues sería otra historia. El problema es que es inconsciente, es que no nos damos cuenta de que hablamos el triple, de que cuando hablamos, nosotros tenemos poder en nuestras palabras. Ahora, quiero leerte aquí esta parte para generar redes neuronales. Mira, hoy voy a hablar de esta, de esta, de esta. Espérate un momento. Ay, ¿dónde está? Esto, no, este es el corazón. Ay, Dios mío. No, estas son las redes. Mira, ¿lo ven bien? Ok. Estas, estas redes neuronales, nosotros las tenemos en el cerebro y se van formando y son, digamos, como programas que quedan instalados en nuestro cerebro. Entonces, estos programas, es como el programa, digámoslo, algo así, es así. Sí, como esto, no sé si está muy duro la música, yo lo voy a mermar porque yo, como se escucha tan duro, acá denme un segundo. No es tal del nombre de Dios y vive una larga vida de amedicación en Dios el rey, dicha incesante. Ok. Esta, el reggaetón lo escucho los viernes. No mentiras. La noche. Oh, my God. Listo. Mira, estas son redes, estas son neuronas y las neuronas son, digamos, unos, tiene unas, tiene unas hebritas y ellas se van formando en la medida en que nosotros vamos haciendo afirmaciones. Entonces, la palabra constante, consciente, es la que crea nuevos caminos neuronales. Hasta ahí, si me puedes decir, Silvia, si te queda claro, el concepto de las redes neuronales son programas. Esto es esto, digámoslo, esto es un programa. Usted le entra esto a la computadora y la computadora tiene un programa. Por ejemplo, esto es un programa. Aquí está este Word, yo escribo y de acuerdo a lo que yo escribo, entonces se van generando los programas. Un programa es una red, un conjunto de redes neuronales y eso queda aquí en nuestro inconsciente y a veces decimos cosas que no están de acorde con nuestra visión. Entonces, hasta ahí, para yo continuar, ¿les queda claro? Ok, no sé si me han escrito. Sí, Silvia, como todo un en y con sentido. Ok, pero bueno. De todas maneras, voy a tratar de no desconcentrar. Entonces, una red neuronal se forma cuando yo tengo una visión clara de lo que yo te quiero. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde te quieres proyectar? ¿Cómo te quieres proyectar? Y sentir con el corazón de que eso es cierto. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta que las palabras son las que crean. Nosotros no creamos con los pensamientos, nosotros no creamos con el corazón. Creamos por medio de la palabra. La palabra tiene poder. Pero esas palabras, yo tengo que tener conciencia, tengo que estar despierta, tengo que darme cuenta, tengo que estar así. A ver, ¿qué está diciendo? A ver, ¿cómo está hablando? A ver, ¿habla mucho? ¿Habla el triple? ¿Y hace la mitad? ¿Usted es de los que habla, bla, bla, bla? ¿Y cuando va a hacer, no hace nada? ¿Y encuentra las excusas como las que yo acabo de encontrar? O sea, yo soy mi propio espejo. Yo me estoy poniendo... Yo soy el espejo. Y cuando yo me veo en este, digámoslo, en este... En este video, yo soy mi propio espejo. Y vuelvo y te insisto, yo estoy hablando conmigo. Yo estoy... Lo rico es que me puedo ver. Eso es conciencia. Conciencia es que yo miro acá esta pantalla y ¿sabes a quién veo? Cuando yo señalo, ¿sabes a quién veo? Estos tres dedos me están señalando a mí. Mira, yo señalo y tres dedos me están... Me están... Me están volteando. Y fuera de eso, yo soy la que me estoy viendo. Entonces, yo... Crear conciencia es tener la capacidad de verte en el espejo y de verte cómo hablas. Para... Vuelvo y te leo este pedacito que es que tiene mucho, mucho sentido. Para generar nuevas redes neuronales, que redes neuronales son iguales a esto. Esto es una red y lo mismo que les mostré. Para generar nuevas redes neuronales, es necesario que utilices las afirmaciones con las que más te identificas y que sientas con el corazón como tuyas. Mínimo las debes repetir por los próximos 40 días. Hoy es el día del reto 45. Por eso es importante hacer los retos. ¿Cuál va a ser tu próximo reto? Próximos 40 días. Te recomiendo que las personalices con tu nombre. Adriana Hurtado, Silvia Maldonado y bueno, todas las personas que estén aquí, que tengo más número de personas, pero en este momento no me quiero desconcentrar. Entonces, Adriana Hurtado, yo me comprometo a... Dos puntos. Dos, pensar el triple, trabajar el doble y hablar la mitad. Si yo, María Inmeida Cardona López, que ya me puse el apellido de mi mamá, María Inmeida Cardona López, yo me comprometo a pensar el triple. Cuando yo pienso antes de hablar, entonces voy a tener más capacidad de hablar, de crear, porque se crea con la palabra. Me doy cuenta de que Tony me manda. Yo estoy dándole la orden a Tony. ¿Cierto, Tony? Mira, no me había dado cuenta. Soy inconsciente. Yo dije que Tony me manda. Y miren, Tony, como me mira, miren. Oh, my God. Mira. Voy a mirar. A ver, ¿lo ve? Ahí, lo veo. Mira, Tony. Tony, usted me manda. Mire como abren esas, como hablé esas orejas. Tony, ¿cierto que usted me está mandando? ¿Ah? Tony, usted me manda. Mejor ejemplo, no puedo con eso. Imagínate que yo no me había dado cuenta conscientemente cuántas palabras decimos nosotros de manera inconsciente. Es que yo, María Inmeida Cardona, me acabo de dar cuenta que yo le estoy dando una orden a Tony. Le estoy diciendo, Tony, me manda. ¿Cómo le parece? El perro me manda. Y fuera de eso, lo estoy expresando. Yo estoy hablando incorrectamente. O sea, no me tengo que ir muy lejos. No tengo que ir por sus palabras, los conoceréis. Por sus palabras, las palabras salen del corazón. Las palabras salen de los programas inconscientes que tú tienes. Tú te has dado cuenta. Tú te fijas cómo hablas. Entonces, yo, en tres palabras, mira, me pongo de espejo porque no quiero criticar a nadie, ni quiero juzgar a nadie, ni soy nadie para hacerlo. Pero sí, me puedo mirar acá en el espejo y me puedo ver, y me puedo observar y me puedo decir, María Inmeida, el perro te manda. O sea, el perro me manda a mí. Son palabras que yo estoy diciendo. Estoy diciendo, es que sea muy difícil estar a tiempo y que desespero. Esa palabra es muy difícil. Estoy programando. Tengo un programa en mi inconsciente. Y fuera de eso, lo digo y lo siento en el corazón. Entonces, siento cosas que no están de acuerdo a mi visión. Para que todo sea posible y yo pueda inventar mi futuro. ¿Ustedes creen que entonces lo voy a lograr sabiendo que el perro me manda? O sea, yo no tengo el poder sobre el perro. Pero, de verdad que eso me cuestiona mucho. Y cuando yo escribo y vuelvo y leo lo que yo escribo, yo quiero aplicar lo que hay en este libro. De verdad, lo quiero aplicar. Porque una cosa es, pienso, digámoslo, una cosa, digo la otra y actúo de otra manera. Mira, porque cuando yo escribí el libro, puse, escribí lo que yo creía que debía de escribir. ¿Sí? Pero la pregunta es, lo que yo escribo es lo que yo pienso y lo que yo pienso es lo que yo hablo y lo que yo hablo es como yo actúo. Son tres cosas diferentes. Y en esas tres cosas diferentes, pienso, te voy a mostrar algo que me gusta mucho. Dame un segundo. Ay, ya, no puede ser. A ver, se me acabó el tiempo. Oh, my God. Ok. Ya, ya, ya terminé. Quería mostrarles algo. Se me perdió. ¿Qué se hizo? No, no lo encuentro. Ve que lo hice. Bueno. Se me perdió mi, mi. Hábelo acá. Miren, conectar la mente con el corazón es una tarea de darme cuenta y de crear conciencia de cuáles son mis palabras, cuáles son esas afirmaciones que yo hago diariamente de manera consciente o inconsciente. No importa. Yo estoy trabajando para eso, eso es lo que quiero, eso es lo que, cómo le hablas a tus hijos, cómo le hablas a tu esposo, cómo le hablas a tu mascota, yo dándole ordenes a la mascota de que Tony me manda a mí. Cómo les parece, eso es lo que tengo que aprender, aprender a crear conciencia y vuelvo y te digo, léete el libro. Bueno, aplícalo en tu vida, es algo que se puede aplicar, no es algo simplemente para leerlo, es un manual donde yo te digo exactamente cómo hacer que todo sea posible, teniendo en cuenta tus programas neuronales, teniendo en cuenta tus formas de hablar y conectando tu mente con el corazón. Y también quiero invitarte ya para terminar al evento que voy a hacer. Este es el evento, va a ser acá en este sitio. Les cuento que ya voy, digámoslo, me falta todavía, me faltan, me faltan 10, el cupo, me faltan 10 personas, ya no me quedan sino 10, 10, digamos, 10 invitaciones porque hay una cosa, invité mucha gente, pero no todos pudieron venir. Muchos serán los llamados, a veces no llegan todos porque hay problemas de horario, hay problemas de que ya tenían otros compromisos. Entonces, hay muchas, digámoslo, inconvenientes, pero a pesar de confiando y teniendo fe, les cuento que en este momento les voy a mostrar, a ver, yo les muestro. Mira, qué emoción, adivinen cuántas, Adri, Adri necesito ayuda, Silvia, yo sé que no puedes venir, pero necesito ayuda. Me faltan 10, 10 personas para el evento, no me faltan sino 10 personas. Yo sé que tú no pudiste venir, yo te invité, pero conoces a alguien que de pronto le interese esta información, conoces a alguien, es una cena, va a ser una cena, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a hacer karaoke, vamos a tener una parte de lo que es el libro como tal. ¿Conoces a alguien? Necesito tu ayuda, de verdad, de verdad que necesito tu ayuda porque me faltan 10 personas para completar el cupo. Lo que es el libro, va a ser allá en este salón, me estaban preguntando que cómo iban vestidos, pues yo voy a ir vestida, digámoslo, formal, casual, pero no así de fiesta. No voy a ir, ni me voy a peinar, para que no esperen que me vaya a peinar, este pelo me lo voy a llevar. Voy a ir vestida, de vestido, pero de un vestido como estilo cocktail o un vestido de, 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 digámoslo, formal. Por favor, si ves este video, necesito 10 personas porque miren que ya el cupo, ya este, no sé si lo pueden ver, ya tengo organizadas las personas, las que me confirmaron y estoy dando el número de las mesas. Me falta todavía 10 personas, exactamente me faltan 10 personas. Si puedes recomendar, les voy a colocar aquí el link donde pueden hacer la reserva para el, para el sitio. Este es, este es, este es, este es, este es, este es, cupo, cumul limitado. Ya en este momento me faltan 10 personas, cupo limitado, 10 personas es lo único que me falta. Entonces, de verdad les agradezco mucho. Las personas que les pasé la invitación, que se las entregué, pero que no pueden ir por las razones que sea. Yo, de igual manera, les agradezco que me puedan invitar a alguien más porque de verdad solamente son 10 personas y yo sé que yo los puedo lograr porque yo estoy aplicando todo es posible. Inventa tu futuro, tener fe, tener la certeza de que algo que no está ocurriendo en el momento va a ocurrir. Tengo la certeza. Dudo, sí, sí dudo, pero ¿sabes qué? Me doy cuenta, inmediatamente no. Dios es mi pastor, Dios es mi refugio, a mí nada me faltará. Si Dios está conmigo, yo puedo hacerlo. Dios todo lo puede. Entonces, ese es el, ese es el trabajo que estoy haciendo. Me encanta, no me faltan sino 10 personas para ya tener el cupo completo de lo que es el evento. Y en el evento entregaré el libro con el autógrafo. Bueno, aquí ya se lo tengo a Débora Ruiz. Ya le tengo su libro firmado porque los estoy firmando para que las personas sepan que tienen su libro y que sobre todo lo apliquemos. Es más que todo aplicarlo a nuestra vida diaria. Bueno, los dejo. Adriana, ahorita más tarde hablamos. Silvia, muchas gracias. Hablamos más tardecito y nos vemos. Entonces, me ayuden a compartir el video. Y bueno, necesito, de verdad, necesito la ayuda de ustedes para que recomienden este evento. Va a ser el sábado. Ahí les coloqué el link. Y de verdad que esto se hace es con personas. Esto no se hace solos, no vamos a ningún lado. Bueno, chao, que estés bien.